El final número 4, que fue, estudiamos el punto número 3, que fue el que hay un solo Dios, vimos estas escrituras, los estuvimos desarrollando en las últimas clases, vimos los ejemplos de cuando Dios se presentó ante Moisés, y ese mismo lenguaje con el que se presentó a Moisés, se presentó, ¿cómo viene la hermana Raquel? ¿Cómo viene la hermana Raquel? En esta clase estamos viendo cómo es que ese un solo Dios que hay, ese Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entramos al siguiente punto, que fue Jesucristo. Jesucristo que fue profetizado por el profecio de Isaías, en Isaías 9.6, cuando dice la profecía que un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, el Principado sobre su hombro será ganado del Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces vemos cómo es que Jesús, que sabemos que cuando estuvo en la tierra, efectivamente es un humano, pero la Escritura de Isaías apunta que Él es, Él es Dios fuerte, y también es Padre Eterno. Padre Eterno, y como dijo el hermano Luis, este es Prince of Peace. Mencionamos todas estas cosas porque de repente, como creyentes en la fe, nos podemos quedar con que Jesús, Jesús es solamente Hijo. Necesitamos estas Escrituras que nos da el profecio de Isaías para que no nos quedemos únicamente con esta parte. De repente, no tenemos ningún problema en creer que Jesucristo es el Hijo, ¿verdad? Tenemos que es el Hijo de Dios, la encarnación de Dios en el Padre. Y hasta ahí no hay un problema. El problema empieza cuando tenemos que demostrar que ese Hijo también es Dios y también es el Padre. Es donde nosotros empezamos a entrar en controversia, cuando no entendemos bien las Escrituras y cuando no conocemos la figura de Jesucristo a través de todas las Escrituras que apuntan hacia Él como el Dios de la Eternidad, porque no tiene ni comienzo ni principio de días, es eterno, es antes del tiempo, es después del tiempo, porque Dios lo tiene en el tiempo. Él es eterno, Él no vive en el tiempo que nosotros vivimos. Entonces, es necesario conocer esta parte para que no nos quedemos nada más con la figura de Jesús como que es el Hijo, no. La Escritura nos dice que este Jesús, que vino Dios encarnado en este hombre que se llamó Jesús en la Tierra, que es el Hijo, pero este mismo Jesús es Dios, es Padre Eterno y Príncipe de Paz. Entonces, en las clases anteriores estuvimos viendo cómo es que hay un solo Dios, cómo ese un solo Dios es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner sobre nuestro pensamiento, sobre toda esta Escritura que vamos a estar estudiando hoy, vamos a poner esta que se va a llamar nuestra primicia. Vamos a poner Primera de Juan, 5, 20 por favor, pido que alguien la leen en inglés, la leen en español, y esta va a ser la primicia de nuestra clase, ¿ok? Porque teniendo esto en mente, todo lo que desarrollamos hoy lo vamos a construir a través de entender esto, que va a ser bastante sencillo, bastante fácil hoy. ¿Ok? Yo quiero aquí al hermano Luis, nos lo leen en español, y la hermana Michelle nos lo va a leer en inglés. Para los hermanos que se conectan y estudian en inglés y los que estudian en español. Ok, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo. Primera de Juan, no estamos en el Evangelio. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Sí. 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 Primera de Juan 5.20. Si leemos esto, nos va a sentar una base. Una vez sentada esa base, todo lo demás va a ser fácil de entender. Veinte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué dice el Hijo de Dios, por favor? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento para conocer al que es verdadero, y nos estamos en él, quien es verdadero, y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y nos está diciendo que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, muy bien. ¿Quién es el Hijo de Dios? Escucha otra vez. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿A quién llamamos el Hijo de Dios? A Jesucristo. Muy bien. Hasta aquí no hay ningún problema. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora dice, ha venido a revelarnos y a darnos entendimiento de que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué? Hermano, hermano Luis. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces nos dice que Jesucristo ciertamente es el Hijo, pero también es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estamos conscientes de esto? ¿Ok? Hermana de Tamar, que le quede claro. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y también es? El Dios verdadero y la vida eterna. Muy bien. Entonces tenemos que, no tenemos, tenemos que hacer esta base para que cuando empecemos a estudiar se nos haga más fácil de entender, lo podamos decidir más fácil. Pero también nuestro estudio debe llevar un proceso en el que no tengamos contradicciones. ¿Ok? Y Isaías me dice que un hijo nos es nacido, perdón, un hijo nos es nacido y un hijo nos es dado. Estamos bien. ¿Ok? Y ese hijo que es Jesucristo va a ser, va a ser Dios fuerte, va a ser Padre Eterno y Príncipe de Paz. Juan nos dice que ese Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces, lo que estamos, lo que estamos, lo que estamos siguiendo, estamos siguiendo una línea donde el profeta nos dice que el hijo que va a nacer, el niño que nos es nacido, que sabemos que es Jesucristo, es Dios fuerte y Padre. Y luego Juan, en su carta nos dice que ese Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, por eso que tenemos, vida eterna en Jesucristo. Vimos la clase pasada y lo vamos a repetir porque había muchas personas ausentes. Entonces, esta escritura está en Juan 1.14, pero antes de entrar en ese verso, nuestra clase pasada fue que hay un solo ¿qué? Hay un solo Dios. A ese tema de que hay un solo Dios, ¿ok? Se le llama monoteísmo. ¿Habas escuchado esta palabra una vez? No. La palabra monoteísmo. ¿Ok? ¿Habas escuchado? ¿No? Recuerden, ¿ok? Nosotros hemos recibido un cristianismo predicado por los apóstoles. Los apóstoles eran judíos, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Judíos galileos, en su mayoría. Y luego los judíos pertenecen a una cierta raza, que son todos los descendientes de Abraham, que fueron esclavos. Todos en Egipto y luego salieron de Egipto y luego salieron de Egipto y los tenemos hasta hoy en día como el gente que es judía descendiente. Ellos siempre fueron monoteístas. Monoteístas porque siempre creyeron en un solo Dios. Entonces, ahora cuando Jesucristo se presenta a nosotros en la tierra, no se presenta como otro Dios, como un segundo Dios o como un tercer Dios. Se presenta como el Dios desde el principio de los tiempos. Él siempre ha sido Dios, desde antes de que todo existiera. Él es el principio de todo. Lo vamos a ver en una escritura. Entonces, este término que nosotros heredamos en la fe del judío, que ahora heredamos nosotros esa fe, en nosotros, ¿ok? Es monoteísmo, que significa monos, uno, y teos, el teísmo de Dios, deidad o divinidad. Entonces, nosotros, otra vez, la palabra monoteísmo viene de su etimología, es monos, uno solo, teos, deidad o divinidad. Entonces, esta palabra significa creer en un solo Dios, monoteísmo, ¿ok? Ahora, cuando el Señor le dice a su pueblo, no tendrás otros dioses delante de mí, ni los adorarás. Les está diciendo que Él es el Dios verdadero, pero también no solamente tenemos monoteísmo. El Señor no solamente nos pide que creamos en Él como el único Dios, sino que también nos pide que solamente a Él adoremos. Entonces, tenemos que el cristiano es monoteísta, pero también practica una monolatría, ¿ok? Monos, otra vez, de uno, adoración, solamente adoramos a Dios. Esta palabra de aquí es adoración, ¿ok? Por eso, nosotros conocemos otra palabra que lleva la tría, ¿quién se acuerda? Ido, idolatría. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? ¿Quiénes practican la idolotea? ¿Quiénes practican la idolatría? ¿Quién? ¿Quiénes lo hacen? ¿Y adoran a quién? Adoran imágenes, y no hablamos de los católicos. Adoran imágenes, pero ellos son idólatras, nosotros somos monólatras, porque adoramos, creemos en un solo Dios, y solamente a un Dios adoran. Es una raqueta de tener cuidado en esto. Estas son cosas que ya lo están practicando, yo les estoy enseñando cuál es su base en teología, cuál es su enseñanza bíblica. Muy bien, estamos bien hasta aquí. Entonces, somos monoteístas y monólatras, ¿ok? Y monólatras, muy bien. Estamos bien hasta ahí. Hasta aquí estamos bien. Ya entendimos que Jesucristo es el Dios verdadero, ¿verdad? Muy bien. Si Jesucristo es el Dios verdadero, y sabemos que hay un solo Dios, hermano Daniel, por favor, explíqueme usted, cuando Jesucristo está en la cruz y dice, Elí, Elí, Lama, Sabactanín, ¿con quién hablaba? ¿Pero si él es Dios? Muy bien, está muy bien. Está hablando con el Padre, él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en la cruz hace esas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y si lo abandonó? Ah, vamos a entender primeramente por qué dice esas palabras y qué es lo que está pasando con Jesucristo en ese momento, ¿ok? Vamos a entender, recuerda, por favor, alguien que me ayude a leer Colosenses 2.9 para asentar una base líquica para lo que voy a explicar ahora, ¿ok? Y clase, me disculpo, si hay que el maestro les debe venir de saco y corbata, porque estoy haciendo mucho activo, y esto ya esperaba unas semanas pasadas, así que no puedo, tengo que venir más a Ricardo en esta clase, Y esto ya esperaba unas semanas, les digo disculpas por la informalidad. Ok, Colosenses 2.9, ¿qué dice? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermana Raquel, ¿qué le hace entender este versículo? El apóstol Pablo en la Carta de Corazón dice que en él andó toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿No hay? Todo lo que es Dios y todo su poder estuvo en el cuerpo de Cristo mientras estuvo en el Hidro. Ok, eso es exactamente, exactamente lo que significa. Muy bien. Entonces, si en Cristo está toda la plenitud de la Deidad, ¿verdad? Hasta ahí estamos, hasta ahí estamos bien. Entonces, aclaremos esto. Si en Cristo, dice Pablo, que estuvo toda la plenitud, es decir, todo lo que es de Dios, estuvo en Cristo. Muy bien. Entonces, cuando él está en la cruz y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que estaba hablando de él con alguien más? ¿Hablaba con sí mismo? ¿Será que había dos personas ahí? ¿Qué pasa en ese diálogo? Voy a explicar esta palabra que la vamos a entender. Hay una palabra que se llama dicotomía. Rápido la escriban. ¿Ok? Escriban esta palabra para que la tengan. Es la dicotomía de Cristo. ¿Ok? La dicotomía de Cristo nos explica que en Cristo hay dos naturalezas. ¿Ok? Hay dos naturalezas. Hay una naturaleza que es la que sabemos que es una naturaleza humana. Hay una naturaleza divina en él mismo. ¿Ok? Cuando Jesucristo dice, Dios mío y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí entra este término, su dicotomía, su doble naturaleza, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Cuando Jesucristo, hombre, sufre en la cruz y luego muere, vamos a hacer esta pregunta, ¿cuando muere Cristo también muere Dios? No. No. No muere la carne. Murió, murió su humanidad, su cuerpo. Muy bien. Entonces, cuando Cristo dice, Dios mío y Dios mío, porque me has abandonado, es su naturaleza humana, hablando con su naturaleza divina. ¿Por qué? Voy a hacer esta pregunta. Te damos en claro. Cris, Dios no puede morir, ¿cierto? Ok. Si Cristo está en la cruz y en él habita, él, su poder como Dios, hubiese muerto en la cruz. No. El cuerpo nunca hubiera muerto, ¿verdad? Entonces, para que el cuerpo de Cristo pueda morir, saca de sí su naturaleza divina. ¿No lo vamos a entender? Ok. Entonces, cuando queda únicamente su naturaleza humana en el cuerpo, es ahí cuando el cuerpo muere. Ok. El cuerpo, el cuerpo humano en el que habita la divinidad, en el que habita Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente el cuerpo murió? ¿Qué evento en la vida nos dice que el cuerpo de Cristo murió? ¿Qué evidencia en la vida nos dice que el cuerpo de Cristo murió? ¿Qué evidencia en la vida nos dice que el cuerpo de Cristo murió? ¿Alguien sabe esto? ¿Este fenómeno? ¿De qué evidencia? ¿Que le llevaron la espada? Claro. Exacto. Cuando, cuando el soldado romano atraviesa su costilla, ¿qué salió de su cuerpo? ¿Otodo algo? ¿Quién recuerde que era? Agua en sangre. Agua mezclada con sangre, ok. Eso médicamente, ustedes lo pueden estudiar, no es parte de esta clase. Pero el término para ese fenómeno médico, cuando sucede eso, es cuando hay un impacto al pericáneo. Ok. Cuando sucede ese fenómeno, es cuando ya hay muerte en el cuerpo. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos que ese cuerpo en el que estaba habitando toda la plenitud de la deidad, sale la deidad del cuerpo, queda solamente en la naturaleza humana, y esta es la que muere. Pero Dios no puede morir. Por eso es que Cristo, cuando está en la cruz, dice, Elígui, elílaba, sabaté. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la humanidad de Jesucristo hablando con su deidad. Ahora, ¿dónde más tenemos un evento parecido? ¿Dónde Jesucristo ha hablado otra vez con el Padre y parece que está hablando como que hay dos personas ahí? ¿Dónde está? Cuando estaba hablando con sus discípulos. ¿Cuándo estaba hablando de dónde? Con sus discípulos. ¿Qué estaba pasando ahí? Mi hermano. ¿Cómo llamamos ese lugar donde estaba pasando? ¿Y en qué verso está? En Mateo algo. Mateo, ajá, muy bien. Mateo 27. Mateo 27 es cuando él era en la cruz. Mateo 26, 39. ¿Alguien puede leer la hermana Tamar? Mateo 26, 39. Y la hermana Michela, que en inglés, por favor. Mejor, la hermana Andy, por favor. Mateo 26, 39. Mateo 27, 39. pero la hermana que ella va a ir a la iglesia, y ella va a ir a la iglesia, y ella va a ir a la iglesia. Y ella va a ir a la iglesia, ¿Verdad? ¿Verdad? Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok. ¿La persona reina más allá, por favor, le hago? Está en inglés. No, no, no. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como tú. Amén. Ahora la hermana Inche, por favor. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Never the less, not as I will, but as thou will. Ok. Gracias, hermano. Cuando Judas lo va a entregar, exactamente, y llega más tarde, pero él ya sabe que esa noche él va a ser apresado, ¿verdad? Entonces, él sabe lo que se viene, que esa noche va a ser apresado, luego va a ser llevado con los romanos, luego, perdón, primero con el concilio de Sanedín, ahí lo van a juzgar, va a ser de Sanedín para ser llevado con Poncio y Pilato, Poncio y Pilato, lo van a acorralar, y cuando la multitud, él pregunta, ¿a qué les entrego? ¿A Jesús o Barrabás? La multitud va a decir, damos a Barrabás, ya está en Jesucristo, crucifícalo. Ok. Entonces, ya el Señor sabía todo lo que le iba a pasar, su, toda su pasión, en el Vía Cruz, la Vía Dolorosa, la muerte en la Cruz, todas estas cosas, pero no solamente esto, ok. Hay que entender, que, vimos las clases pasadas, que Jesucristo es todo, ¿qué? Omni, ¿qué? Omnipresente. Omnisiente, omnipresente, omnipotente, entonces, si es omnisciente, sabe que es lo que le va a pasar, ¿verdad? Pero no solamente eso, hay algo en Cristo, que va a suceder, que, sobre Él va a ser cargado, ¿qué? Todo el pecado de la humanidad, desde el principio, hasta el fin de la creación, ok. Entonces, ¿usted ha sido, alguna vez, ha sentido culpa por algo, que hizo por error, o hizo voluntariamente, le reprendieron, y se siente mal por ello? ¿Alguna vez ha sentido ese sentimiento? Ahora, multiplique ese sentimiento, por un, miles de millones, por toda la humanidad, ok. Pues, ¿cómo, cómo se estará sintiendo Cristo, sabiendo lo que viene delante de Él, y todo el peso, que va a caer sobre Él? Ok. Por eso dice la palabra que, sudaba gotas como de sangre, por la presión emocional, que se iba a descargar, sobre Él, ok. Entonces, cuando Cristo, ora, otra vez, la humanidad, es la que sabe, el sufrimiento, que va a atravesar. La humanidad, de Jesucristo, sabe que, va a sufrir mucho, ok. Porque sobre Él, va a ser cargado, todo el pecado, sobre su humanidad, ok. Entonces, cuando, cuando Cristo dice, Dios mío, si es posible que, que pase de mí, esta copa, no se haga ni humanidad, no se haga lo que Dios quiere, pero es lo que tú quieres, ok. Es, la humanidad de Cristo, de su doble naturaleza, tenemos la palabra ecotomía, ok. es su naturaleza humana, enfrentándose a un evento, que, que lo va a ser, no solamente, no solamente es el sufrir, los azotes, los látigos, el caminar con la cruz, el llegar a la cruz, el ser crucificado, que atraviesa sus manos, que atraviesa su costado, que va a morir dolorosamente, no solamente eso, es también todo el pecado, que va a ser descargado, sobre Él, ok. Es eso lo que lo tiene a Él, en un, en un estrés, muy tremendo, ok. Entonces, si es posible, de mí que pasa esta copa, es su naturaleza humana, hablando, con su naturaleza, divina, ok. Porque acá, en Isaías, vimos completamente, que Jesucristo es, es Dios, y es Padre, no tenemos ningún problema. Juan dice que Dios, que Jesucristo, es el verdadero Dios, y la vida eterna, ok. Pero aquí, cuando vemos estos eventos, donde Jesucristo, habla con su naturaleza divina, a veces, hay personas que se confundan, o sea, hay, y los hermanos que creen, este, en una trinidad, verdad, dicen, ahí estaba, ahí estaba Dios, y ahí estaba el Hijo, en el Hado, y son, ellos son personas, que creen, que, que tres, tres, cositas, hacen, hacen a, a un Dios, verdad, es un Dios, integrado a tres cosas, nosotros sabemos, que, es un Dios, manifestado, en tres diferentes estados, en el Padre, en la creación, en el Hijo, en la redención, y en el Espíritu Santo, que está, en nosotros, y ahorita está, en nosotros. entonces, esto es, pensamiento, trinitario, esto es, pensamiento, que somos nosotros, unicitarios, tenemos, tenemos un Dios, que, se manifestó, como el Padre, en la creación, el Hijo, en la redención, y en el Espíritu Santo, que estaba, en nuestros corazones, ahora, pregunta, ahora, antes de avanzar, hay alguna, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, algo que nos, va corriente, hermano, está siguiendo bien la niña, alguien que se sienta, como que, hermano, alguien que se sienta, un poquito, perdido, hermano Tamara, estamos bien, si, ok, muy bien, hermano Daniel, estamos corriente, con la próxima, muy bien, hermana Panchita, si, usted me interesa mucho, porque se va en mi lista, esto para usted es clave, por eso me vine acá, es clave para usted, que entienda, que entienda, estos términos, tienen las hojas, de nuestra doctrina, nuestro pensamiento, unicitario, nuestra concepción, recuerden que, este pensamiento, que nosotros tenemos, la concepción, unicitaria de Cristo, es lo que, tenían los apóstoles, nosotros somos, apostólicos, no porque la iglesia, se llama apostólica, somos apostólicos, porque creemos, en la doctrina, tal cual hacían los apóstoles, de eso, nosotros tomamos, nuestro nombre, de iglesia apostólica, o de la apostólica, es interesante, saberlo, muy bien, ahora, ahora, fíjense que hace años, y lo voy a decir con mucho respeto, y mucho cariño, sin, 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 me sorprender a nadie, estuve, presente, en un debate, donde, un cierto grupo de personas, preguntó, bueno, yo, yo me convertiría, a tu denominación, o creería, o creería, como tú quieres, si tú me dices, un versículo, que me demuestre, que Cristo es Dios, todo, todo lo que hemos estado viendo, es de eso, estamos, ahora, revelando la divinidad de Cristo, a través de las escrituras, y a través, del, del estudio, este, sistemático, ahora, pero, habrá, algún versículo, directamente, donde, Jesucristo, hizo, como, alguna preferencia, de que Él era Dios, de que Él era el Padre, habrá algo así, vamos a ir, a, si no me equivoco, es el Evangelio, el Evangelio, de, Juan, capítulo 14, hay una conversación, que, que hay que poner la atención, porque, de repente, parece un trabalengua mental, de repente, parece que hay que tener, mucho conocimiento, pero, si vamos siguiendo, la línea de pensamiento, que Cristo va dando, se no, quería decir esto, señor, voy a poner en pantalla, para que tengamos, ese versículo, que es, este, muy importante, mi disculpa, no había preparado, pero, ya se los encontramos, aquí, Juan 14, 18, por favor, por favor, pueden ver, la foto de la mano, si no, vamos a enfocarnos, en este versículo, 14, 18, vamos a empezar, del 15 al 18, por favor, la mano, para que todos, podamos participar, 15, de, 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 capítulo 14, versículo 15 al 18, y ahí está, algo muy interesante, amén, dice, si, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, otro consolador, para que esté, con vosotros, para siempre, el espíritu de verdad, al cual, el mundo, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros, le conocéis, porque mora, con vosotros, y estará, en vosotros, 18, no os dejaré, huérfanos, vendré, a vosotros, versículo 18, muy bien, muy bien, excelente, es el apóstol Juan, escribiendo las palabras, que dijo, el Señor Jesucristo, eso es, lo que estamos leyendo, muy bien, y Jesucristo, le dijo a sus discípulos, si me amas, y yo rogaré al Padre, ¿por qué Cristo dice, que voy a orar al Padre? Si eres el Padre, Isaías no me enseñó, que eres el Padre eterno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es, quién es, quién es el que va a orar al Padre? Lo vimos acá, en su duda naturaleza, Jesucristo hombre, va a orar, Jesucristo hombre, va a orar, hacia su divinidad, hacia la vida, para que, mande, y aquí se empieza a complicar más, y mandará otro Consolador, ay, 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 para que estén vosotros, para siempre, el Espíritu, dice, ¿quién es ese que va a, ese Consolador es? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, muy bien, el cual del mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve y le conoce, pero vosotros, le dice a sus discípulos, vosotros, le conocéis, porque mora, con vosotros, y está, ay Dios mío, ¿qué está, qué está, qué está, qué está, dando a entender, el Señor Jesucristo en esto, mira, si yo voy a orar al Padre, y enviará otro Consolador, ese Consolador, es el Espíritu Santo, el mundo no le conoce, ok, pero ustedes, ya conocen al Espíritu Santo, porque está aquí con ustedes, es Jesucristo el que está con ellos, y les dice que ese Espíritu Santo, que va a enviar, ya está ahí, entre ellos, que el mundo no le conoce, ya está aquí entre ustedes, y después, estarán ustedes, ¿quién es el que está en nosotros ahorita? Jesucristo en su qué, en su Espíritu, ¿entendemos esto? muy bien, muy bien, entendemos que, Jesucristo es, el Padre, es el Hijo, ¿y quién? Es el Espíritu Santo, y alabamos en el nombre de Dios, y alabamos en el nombre de Dios, y ahorita, porque esto es importantísimo, para un versículo, que vamos a ver a continuación, pero ahora, Cristo hace una declaración muy fuerte, ¿ok? Voy a hacer una pregunta, una suposición a, ¿ok? Si, 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 yo tengo un hermano, y un hermano, muy bien, si yo, si yo me muero, Dios no lo permita todavía, porque tenemos que poder hacer, para ellos, ¿mis hermanos se quedan muertos? Yo tengo un hermano menor, y una hermana menor, si yo me muero, ¿ellos se quedan huérfanos? No. ¿Quién tiene que morir, para que ellos queden huérfanos? Mis padres. Mis padres, ok, muy bien. Entonces, cuando Cristo dice, Cristo hombre dice, no os dejaré huérfanos, ¿qué es lo que está diciendo? Otra vez. Hermana, ¿me está siguiendo? Cuando Cristo hombre dice, voy a dar al Padre, para que nuestro Consolador, nos dejaré huérfanos, ¿qué es lo que quiere dar a entender con eso? No morirá el Padre. Que no morirá, muy bien, pero, pero, ¿quién es el que deja al huérfano? ¿Quién es el que hace huérfano a una persona? El Padre. El Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso ayer? ¿Quién es el Padre? No morirá el Padre. Exactamente. Lo que Él está diciendo es que Él es el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? El Espíritu es el Padre también. Entonces, entendemos, ¿cómo, cómo es, se requiere, cierto tiempo, de dedicación, de estudio, y también, esto que estamos obrando aquí, que es estar, ustedes hablando, no es más que revelación del Señor. Créanme que se ocupa la revelación del Espíritu Santo para entender la divinidad de Cristo. Y en esto, muchos teólogos se han hecho garras que hayan de entenderlo. Entonces, ahora, vamos a leer el versículo que le ha dado tanta complicación a muchas personas. y acá se lo voy a leer. Ya sabemos que Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno, estos tres coinciden, el nombre de estos es Jesucristo. Ahora, en Mateo 28, 19, ¿ok? Mateo, 2019, 20, o y y y y y y Amén. 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 Gracias, mis testigos. Entonces, Cristo dijo que fueran mejor bautizada en nombre de quien? El Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Cristo. Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? El Hijo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. ¿Y estos tres son quien? Jesús Cristo, verdad? Jesús Cristo. Son nuestro desomatado, ahora. Ahora, ¿será que a los apóstoles, el Cristo les dijo, vayan y bautícelos en el nombre del Padre? Ya sabemos esta respuesta, esto es Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora Jesucristo le dice a sus discípulos, esta es una orden, esto es una orden que Cristo le da a sus discípulos, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el primer hermano que como apóstol hizo su primer trabajo bautizando personas, ¿quién fue hermano Daniel? ¿El apóstol quién? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿En qué capítulo? Capítulo 2 de Número de los Hechos, versículo 38. Como apostólicos, este se lo tienen que saber de memoria. Este es un versículo que tenemos que saber de memoria. Hechos 2.38, ¿qué es que va a la Michelle? Ahora, miren, tenganlo con ustedes. Voy a ponerlo aquí en pantalla para los hermanos que están conectados, que puedan ver. ¿En inglés, por favor? Entonces Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. En la Biblia, el primer evento que tenemos registrado en nuestra Biblia, del trabajo de los apóstoles bautizando a las naciones, es este el primer evento que tenemos. Está en Hechos 2.38, cuando por primera vez los apóstoles comienzan a bautizar a las personas. Y cuando nuestro apóstol Pedro le predica a las personas, les dice ahí en uno de los versículos antes, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que aquel que vosotros crucificasteis es el Cristo. Y esa es la palabra que cuando la gente escuchó esto, dice que se confujeron de corazón, es decir que sintieron un arrepentimiento grande, porque ellos, por su desobediencia y por sus mentiras, es que Jesucristo fue crucificado. Sabemos que esto ya estaba planificado por el Señor, sabemos que era plan de Dios, pero también fue algo que esta gente propició. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad, que Poncio Pilatos preguntó, ¿a quién les entrego? ¿A Jesús fue a Barrabás? ¿Toda la gente gritó a quién? ¡A Barrabás! Y ahora Pedro les dice, ese que ustedes crucificaron, que gritaron que entregaron la mejor a Barrabás en lugar que a Jesús, déjalo crucificar, ¿ok? Sépanlo ciertísimamente. Y cuando escuchan esto, ese que se repiten y preguntan, pero hermano Pedro, ¿qué haremos? Es el versículo 37, si lo pueden ver. Entonces, pero cuando ellos preguntan, ok, hermano, pero ya pecamos. Ahora, ¿cuál es la solución para nuestro problema de pecado? Porque matamos al inocente, ¿ok? Y su sangre es sobre nosotros. Y la palabra, pero recuerden que el pueblo de ese tiempo vive bajo la ley del Antiguo Testamento. Ojo por ojo. Entonces, ¿saben que el que mata al inocente, le tienen que dar muerte? Entonces, no solamente es el pecado que han cometido o que les duele, sino la penitencia que tienen que pagar. ¿Ok? Entonces, entonces, ok, ¿cómo nos libramos de este problema legal? ¿Cómo nos libramos de este problema legal, pero también espiritual? Bueno, entonces aquí es cuando Pedro, que estaba Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, recibió esta instrucción del Señor Jesucristo, que los botezaran en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Pedro, por primera vez, va a contestar a las personas, ¿qué les dice? ¿Qué nombre usó? El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Usó el nombre de Jesucristo porque Jesucristo, porque el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de Mateo 27 y 28, es Jesucristo en esos tres. Porque Jesucristo, como Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Permana está nada? ¿Lo tiene claro? ¿Voy a explicar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ok? Me preocupan mucho los hermanos que se van a botezar, que entiendan estas cosas. ¿Ok? No es que quiera ser insistente con usted, pero como usted es, en un momento voy a tomar decisiones de su botezmo, me marca la hermana Angie. Me preocupa mucho, no menos que los demás, pero que ustedes lo entiendan, y también los hermanos que se botezaron, que estas cosas les queden muy en claro. ¿Ok? Que el nombre de nuestro Dios es Jesucristo, y Él es el Padre, Él es el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, todo muy bien. ¿Comentario algo? ¿Quieres agregar? ¿Le habían explicado hace alguna vez? ¿En su tiempo de estudio? La verdad, lo había leído como si, no sé, muchas veces, pero es porque le quiero claro, sobre todo la parte que me dice, que por qué me has abandonado. ¿Bien? ¿Ya? Y es este, de gozo, entender, entender, entender estas cosas. Sí. Ahora, hablábamos que dentro de la fe, ¿verdad? Sabemos que después del diluvio, el primer hombre con el que trató el Señor, ¿fue con quién? No. Después del diluvio. Después del diluvio. Sabemos que el nombre salió, y después, trató con un hombre, de donde viene la palabra los hebreos. ¿Quién trató? Con Abraham. ¿Quién trató con este hombre? Con el hermano Abraham. ¿Quién? Entonces, eh, quiero sentar esta base. Para, para un judío, Abraham es el padre de la fe, porque, de Abraham, nacen los hebreos, que después caen, cautivos, en Egipto, como, eh, esclavos. Ese es el pueblo de Israel, los doce hijos de Jacob, ese es el hermano de Israel, que le iban a venir dos israelitas, y, de ellos, ellos descienden del padre Abraham. Entonces, para ellos, antes de Abraham, solamente Dios. ¿Ok? porque, porque hasta antes de él, sí Dios trató con la humanidad, pero el primer hombre, después del diluvio, con el que empezó a tratar, el señor, ese es el hermano Abraham, ¿ok? Que lo llaman en un lugar, que se llama, los caldeos. y hay una, hay aquí un evento, donde, donde, donde Jesucristo, dice unas palabras, que son demasiado fuertes, para las personas, con las que está hablando, ¿ok? Vamos a leerlo, y eso, cuando estuamos a terminar esta clase, que está, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, 59. ¿Puedo ir al hermano? ¿Al hermano? Vamos a dar. Gracias, por preguntar. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. ¿Ok? 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 Le pido a una de las jóvenes, que le digan, por favor, que ha participado el joven? Quiero que estén, participen. Capítulo 8, versículo 58. Vamos a poner aquí en pantalla. Y deja que la hermana de Yulia. ¿Hermana de Raquel lo tiene? ¿El dinero de Juan, 8, 58? ¿Hermana de Raquel lo tiene? ¿Hermana de Raquel lo tiene? ¿Hermana de Juan? ¿Hermana de Raquel lo tiene? ¿Hermana de Raquel lo tiene? ¿Hermana de Raquel lo tiene? Jesús les dijo, de cierto, de cierto, digo, antes que Abraham, pues, yo soy. Antes que Abraham, pues, yo soy. Muy bien. Y más adelante, sin entender, ¿qué dice, hermano? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Aleluya. Cuando dice estas cosas así, hay que detenerse a leer, porque estamos cegas a Juan. Muy bien. ¿Qué está pasando en este lugar? Voy a ver un poco de contexto, tenemos un poquito de tiempo, perdón. Están el Señor, los judíos cuestionan a Cristo por algunas cosas, que aquí dicen que, dice así, mire. A ver. Aquí vamos. Versículo 48, voy a abrir, voy a abrir un, 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 un texto. Ah, pero de hermana Inge no le doy en inglés, por favor. Danos en inglés, hermana Inge. Jesus said unto them, verily, verily, I said unto you, before Abraham was, I am. Before Abraham, I am. Muy bien. Vamos a pasar del 50, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte a Cristo. Y entonces los judíos con los que él debatía le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y sacan un nombre, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y le hacen una pregunta tremenda, ¿ok? Porque comentaba hace rato, ¿verdad? Que para el judío, Abraham es el padre del que ellos vienen. Entonces hacen una pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Él dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no morirá. Entonces ellos dicen, tú tienes demonio, ¿ok? Porque todos los profetas murieron. Bueno, incluso Abraham murió, ¿o acaso eres tú mayor que Abraham? Para decir estas palabras. Entonces él dice, respondió Jesús, ah, eres tú mayor que nuestro padre Abraham y los profetas murieron. ¿Quién te haces tú a ti mismo? O sea, ¿quién dices tú que tú eres? Por ejemplo, que tú nos dices que nadie morirá si morirás en tus mandamientos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién dices tú que eres? Pues él le responde. Responde a Jesucristo, si yo me glorifico a mí mismo, ¿ok? Mi gloria nada es, mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, ¿ok? Le está ayer en el medio. Dios a mí me glorifica y ustedes no le conocen. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Ay, 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 aquí está una palabra demasiado fuerte para un judío de su tiempo con el que le está hablando. ¿Ok? Le dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aleluya. Otra vez. Pero Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ajá, ok. Y entonces, entonces los judíos, entonces le dije a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué significa eso? Porque Abraham es varios cientos de años antes que Jesús, ¿ok? Entonces, pero Cristo le dice, de cierto Dios dijo que Abraham se alegró de que iba a ver mi día y se alegró porque lo vio. Entonces dicen ellos, espérame. Si Abraham hace de tantos años, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que has visto a Abraham? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Hermana Francisca, es algo que se está dando, ¿sí? Otra vez. Jesucristo le dice a los hebreos, a los judíos, que Abraham se gozó de ver su día, de Cristo. Y ellos le dicen, si tú no tienes ni 50, tendrías que tener como 900 o 1000 años, para que tú no hayas visto a Abraham. Si no tienes 50, ¿dónde viste a Abraham? Entonces, les hace una respuesta todavía más fuerte. Y les dice, Jesús les dijo, de ciertos ciertos digo, antes de que Abraham fuese. ¿Qué? Lo que le dice a Moisés en el Éxodo, 3, 14. Pero le está diciendo a los hebreos de los judíos de su tiempo, que él es antes que Abraham. No, le está diciendo que yo soy. Y le está diciendo que es mayor. Señor, pero esta palabra, exactamente lo que dice, lo que dice el Señor Jesucristo, es el yo soy que se le dio a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés preguntó, Señor, tú quieres que yo vaya con tu pueblo y que hable con Faraón para que liberen a tu pueblo? Pero, ¿quién dijo que me envía? ¿Y quién es? ¿Cuál es? Dime un nombre para que yo le diga a tu pueblo que me está enviando. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y diles que quién? Diles que yo soy, ¿qué? Te envía. Te envía. ¿Ok? Pues, ¿qué está? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí a los judíos? Yo soy. Yo soy Dios. Yo no solamente soy antes que Abraham. Soy mucho antes que Abraham. Soy la Sara Saladiente que te representa a Moisés. Yo soy. Esta palabra, se les he explicado, ¿verdad? Que habla acerca de la eternidad. Entonces, yo, Jesucristo, que siempre ha sido Dios antes del tiempo que nosotros conocemos como Dios. Porque Él es eterno. Pero uno dice, bueno, no puede decir que no tiene tanta importancia. La importancia que tiene, ahí se puede confundir aquí, pero los judíos del tiempo lo entendieron en la perfección, ¿qué quería decir? ¿Por qué lo traemos en la perfección? Por cómo reaccionaron ellos. ¿Ok? ¿Cómo reaccionaron? Dijeron, oh, duele a Dios, tú eres el Dios hoy. ¿Qué es lo que hicieron? Un hombre. Un hombre. ¿A quiénes aquí toman piedras para matar en el tiempo de Jesucristo, hermano? ¿A quién arcederían? ¿A quién arcederían? A los... A los... ¿Ah? A los adúlteros y también a otros. De los diáconos a este hermano, ¿por qué lo mataron? Por hablar. Por hablar. ¿Qué? Blasfemias. ¿Ok? Porque blasfemó diciendo, de aquí que van los cielos abiertos y el hijo del hombre sentado en la silla del Padre. ¿Ok? Entonces, blasfemia, porque nadie puede ver a Dios sin vivir. ¿Verdad? Pero él estaba viendo una revelación de Cristo. ¿Ok? Ahora, ya después de su crucifixión, en su divinidad, en los cielos. Entonces, lo que está diciendo aquí, el Señor Jesucristo le dice, Dios soy antes de Abraham, soy Dios. Y esas palabras, para los judíos de su tiempo son, ¿qué? Blasfemias. Y el pecado de blasfemia, ¿se castiga cómo? Se castiga con la apilación a piedras. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, oye, pues, ¿por qué se enojaron? Porque ellos entendieron que lo que estaba diciendo Cristo es que estaba diciendo que era Dios. Y como eso es blasfemia, se castiga con la apilación a piedras. Entonces, ¿tendremos algún versículo que diga directamente que Jesucristo dijo por Dios? Otra vez. ¿Tendremos algún versículo donde Jesucristo diga y declare directamente que eres Dios? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando aquí? Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy el escaseo antes de que Abraham fuese, es Dios y es el Dios. Y esa va a ser la introducción de la siguiente clase. Y el verbo. Y el verbo. Y el verbo es Dios y el verbo es con Dios. Y el verbo es Dios y mantiene con Dios. Y esto fue en el principio. Todas las cosas fueron hinchas y se den a lo que fue hecho. Voy a decirlo. Esos son los versículos de Dios para la siguiente clase. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieren agregar antes de hablar para hacer el estudio? Hermana, gracias. ¿Tiene? ¿Claro? ¿Sí? ¿Ya puede convertirse en hitarios para la iglesia? ¿Sí? ¿Ya los podemos convertir? La hermana Francisca es una muy buena sierva. Ella es una de las evangelistas en la iglesia. Muy buena evangelista. Y para ella es una de ellas que es de exigente calidad. Les damos gracias a los presentes hermanos que están aquí. Hermana Ingi, gracias por su presencia. Hermana Paquín, hermana Nicero. Hermana Tamara. Sé que la hermana Ángeles, hermana Dei. Y de que se le sienten a hacer una clase que quiere estudiar. De hermano, hay que comentar. De hermano, es callado y humilde. Pero viene desde Rosarito. Tomar la clase. Que Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga y lo siga usando. Esfuerzos tan grandes. Es el pie de venir a estudiar. Pero creo que nos hace una llamada de conciencia. Estamos aquí porque. Si alguien está haciendo un esfuerzo tan grande, es que nosotros queremos que es 15, 20, 20, 20, 20, 20. Cuánto más nos podemos sacrificar. Permita que no falte, pero es de bendición esto. A mí siempre yo he procurado leer y eso de la congregación nunca se me ha dado. Pero estamos trabajando. Pero estamos en obediencia. Estamos pues trabajando y veo que es muy beneficioso. Muy beneficioso es de mucha bendición. Aprende uno más. Aprende uno más antes. Pues vamos a hablar más de un rostro. Señor, le damos a los hermanos que se conectaron en línea. Dios los bendiga. Esperemos seguirlos viendo en los conectados en live. Y si no, pues ahí queda la grabación para que puedan seguir estudiando. Señor, los bendiga. Les damos a Dios, Señor. Vamos ahora para acá. Dios Padre, en esta hora. Bendecimos tu hermoso y poderoso nombre. Señor, dándote las gracias, Señor. Primeramente, que me permites, Señor, ser un instrumento útil para tu obra. Para edificar tu hermoso cuerpo en nuestra iglesia, Señor. En especial por estas personas. Los hermanos que nos acompañan esta tarde, Señor. Para estudiar esta revelación, Padre, tu Deidad, tu Divinidad. La salvación por medio de tu sangre, Padre, de tu sacrificio. Y como tú, desde antes del tiempo, Señor Jesucristo, tú eres Dios. Desde el principio al fin, porque tú eres nuestro alma, en nuestra vida. Antes de ti no hubo otro Dios. Después de ti no habrá otro Dios. Señor Jesucristo, para nosotros creemos en ti, Señor. Como nuestro Salvador bendito, Padre, por los presentes, que tu Espíritu vaya en ellos. Y esté con ellos, Señor mío. Los hermanos que estuvieron conectados, Padre, le dices su mente, su alma, su corazón. Y que esta revelación, Padre, sea de fresca unción para ellos. Lo que dimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Guárdanos en tu palabra, por favor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Porque si no es porque Él lo revela, aunque el Maestro se pide de cabeza y de parometas, nomás ahora entendemos. Dios, Dios. Hermanos, estamos despedidos, porque ya está terminado. Lleguen sus notas, repásenlas a los hermanos que han perdido clases. Por favor, entren a Facebook, diríganle días. Tomen las clases Para que vaya corriente con sus clases Y no se nos extravía Porque cuando el hermano Misael Me pregunte, me voy a decir ¿Quiénes estudiaron y qué clases perdieron? Creo que les van a dar un diploma En Estrellita Para que tome todas las clases consecutivas No quiero que te des Estrellita Dios los bendiga Gracias por bendición Gracias a sus familias y a sus papás ¿Traes más ojos? No, 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 no Eso sonarán unos dos días De los hermano Mando Luis Este es un compañero Estamos trabajando aquí sobre El proyector Y como estamos en el No juntos Pero no nos vamos a ver Vamos a cambiar ya Para Probablemente